Llamo a un paro nacional. Paro nacional. Paro nacional. Paro nacional. Todos al paro nacional. Paro nacional. El paro es un paso siguiente a lo que sucedió el 11 de julio, que el pueblo se declaró, vaya, de que quería libertad. ¡Libertad! 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 Solamente con la represión que hubo, pues el pueblo tuvo que quedarse en sus casas. ¡Nosotros estamos pacíficos! ¡Mira los jóvenes! ¡Los jóvenes, los viejos contados para darnos! Sin embargo, esto ha enseñado que el régimen tiene miedo. Se ha dado cuenta de que el pueblo ya lo que quiere es libertad y está poniendo su presión. Nosotros obviamente aquí en el exilio estamos apoyando a aquellos valientes cubanos que están en Cuba, que están luchando contra esa represión y un régimen que los ha tenido aplastados por más de 62 años. Pudimos ver que hay falta de convocatoria cuando el régimen hace algún llamado a una marcha, a una manifestación. ¿Cómo usted interpreta eso? ¿Ese es el camino también al paro que está proponiendo? Absolutamente, porque es que el no cooperar con esos llamamientos que hace el régimen es una forma de pelear contra ellos. Y yo creo que lo que enseñaron con ese llamamiento que hicieron ellos fue totalmente ridículo, porque se veía que nada más que era un grupito que había... Y cuando vemos las imágenes de esa sublevación del 11 de julio, vemos la gran diferencia. Yo creo que estamos viendo de verdad el fin de la dictadura. Y eso, bueno, para el pueblo cubano va a ser tremendo cuando por fin se pueda decir Cuba es libre. Cuba ya está en camino de la libertad. ¿Qué mensaje usted podría mandarle también a esos policías que le están ordenando reprimir a las personas del ejército? No, el mensaje que se le puede mandar, yo que estuve, vaya que soy coronel, que soy militar de carrera, es de que tanto la policía como el ejército no son fuerzas represivas. Ellos tienen que cuidar por el pueblo. Esa es la, digamos, la responsabilidad, no solamente de la policía, pero también del ejército. Especialmente el ejército, que es el que tiene poderío de armas y de control en Cuba. Es de que ellos tienen que recordarse que ellos vienen del pueblo, de que son parte del pueblo y que deben de proteger a esa ciudadanía. Es más, si lo miran hasta la misma constitución de Cuba, les prohíbe ese tipo de represión. ¿Cómo interpreta esta convocatoria de hoy, donde se reunieron empresarios, qué mensaje estamos mandando desde el exilio para los cubanos en la isla? El mensaje que estamos enviando en este momento es de que nosotros queremos ayudar al pueblo cubano. Yo sé que el régimen siempre les dice que la única razón por la cual nosotros queremos regresar es para recuperar las riquezas que teníamos antes. Bueno, es que no hay riqueza ninguna en Cuba que recuperar. Y además de eso, lo que se está ofreciendo aquí ya son personas que han sido exitosas. Y lo que queremos es que ese éxito que nosotros hemos tenido aquí en el exilio, que lo llevamos a Cuba. Y que el cubano de a pie pueda hacer exactamente lo mismo que lo hicimos nosotros aquí, desarrollándonos en un régimen con orden, con justicia y con libertad, por supuesto. Gracias.